Chisme caliente, chisme caliente, para que goce la gente. Chicas, buenas tardes. Llevo casi 5 años con mi negocio y saben que nunca he tenido problemas con nadie. Hoy me voy a la penosa necesidad de exponer a alguien que no me quiere pagar mi dinero completo. Me apena mucho hacerlo, pero no veo otro modo, ya que ahora quiere que le pida disculpas para poderme pagar. En un rato estaré adjuntando pruebas y espero que puedan ayudarme a compartir, por favor. Una disculpa si esto llega a incomodar a algunas de mis clientas. Soy yo la tracalera, la que por entrar a un curso y no tener las suficientes cosas le pedí crédito. La que se puso una fecha con un adeudo de 960 y cuando recibió le pasó 300 pesos. El plazo era pagar en 15 días, por alguna razón recibí un dinero antes. Y le comenté que podía pagarle antes, pero por algo dicen que es mejor no hablar hasta tenerlo en las manos. En fin, mi plazo era el 15 de agosto, lo cual ese día no pude hacerle transferencias por cosas personales. Mi hermano salió positivo a COVID y no podía verlo para que él me hiciera la transferencia. Cabe recalcar que él tenía mi dinero aguardado. Después le dije que pasaría personalmente a llevárselo, pero no pude el miércoles 18. Le comenté que iría ese día estuve internada en el seguro por amenaza de aborto. Y cabe mencionar que mi cel lo saqué en compañía Movistar y tenía que pagar día miércoles. Pero como estaba internada, pues como saliendo del seguro extravió mi celular junto con la bolsita donde llevaba mi dinero. Y como no tenía cómo comunicarme con Lau, hasta hoy conseguí un chip para poder comunicarme con ella. Y decirle que sí le podía pasar los 500 que tenía en la tarjeta y el día lunes el resto. Después me comentan que ella me había quemado en el Face sin saber la razón por la cual sus mensajes no me llegaban. Pero pues lo hizo. Cabe mencionar que no era la primera vez que le compraba, sino que ya había sido su clienta vieja. Y se le estoy pidiendo una disculpa fue porque en ningún momento me escondí ni le di a entender que no pagaría. Y ella me difamó sin saber la razón. No voy a leer los comentarios de los metiches. Solo de ellas dos. Y le dije que borrara la publicación y con gusto le pasaba los 190. Pero antes me pidiera una disculpa por la ofensa y vergüenza y el coraje al de hacer lo que estoy ocasionado. Y obviamente yo le daría una a ella por la espera y por la tardanza. Y algo extra por los días que pasaron. Pero para ella es difícil pedir una disculpa después de que quemó a alguien sin saber la razón por la cual uno está pasando. Y no pasar el día que uno quedó. Hasta hoy pude ver a mi hermano y decirle que si podía transferirle el dinero a Laura. Pues por precaución no podía acercarme a él. Pues en casa viven dos niños pequeños y dos personas mayores. Y si les comenté a mis conocidos y familiares que no traía el mismo número. Es porque cuando no pago el plan lo bloquean del todo. El único consuelo que tengo es que lo puedo recuperar y tener el mismo número. Solo es cuestión de ir a la compañía. Ahora sí gente que no debe ser que son buenos para pagar. Y que están seguras que no pasarán por algo así. Den su crítica, su punto de vista. Juzguen, hablen. Solo acuérdense del dicho. El que no cae resbala. Brenda, ¿por qué te haces la víctima? No puedo creerlo de verdad. Esto me quedará de elección para no volver a dar crédito. Con toda la pena del mundo no te pediré disculpas. Me trajiste desde el 6 diciendo que ya me pagarías. Sí, quedaste el 15. Me mentías diciendo que ya se estaba haciendo la transferencia. Y hoy me dijiste que te robaron el celular y la cartera. Cuando sabes que no es verdad. Y tengo prueba de eso. Espero lo que falta para eliminarte y no tener tratos contigo. Y a lo que ella se refiere con quemarla fue que subí capturas a mi estado de Watts. Poniendo como título que esa era la razón por la que ya no daba crédito. Ella nunca me mencionó que estaba internada. De verdad que qué mal que quieras cambiar las cosas a tu conveniencia. Brenda, ¿y los 500 pesos que me transfirió? Fue porque le dije que la subiré al Face. Otra cosa. La quemada que dice ella no tiene su nombre ni su foto en mis estados. Lau, no te confundas. No fue por eso. Sino porque yo te dije que no lo tenía completo. Y te podía pagar 500 y después el resto. Si hubiera sido otra, le hago la loca. Dejo que me quemes y no te hubiera pagado. ¿No crees? Al cabo, vergüenza ya había pasado. Ofensas ya había recibido. ¿Qué más podía esperar? Aquí está lo del seguro. ¿Cuál vergüenza? De verdad, solo porque alguien te dijo que pagaras. Si no te gusta que te cobren, no pidas cosas a crédito o ten palabra. Es tan fácil como eso. No hay necesidad de hacerse la víctima. Jam, fácil como transferir todo y lo hubiera borrado. Si eso querías. Pero me quieres condicionar cuando yo confío en ti y tu palabra. Y tú me decías mentiras. Para ti eso no. Pero a veces uno actúa sin darse cuenta de cómo van las cosas. Pero en fin, ya lo hecho, hecho está. La foto está tapada. Solo una persona supo que eras tú. Y de ahí te agarraste para estarme condicionando. Y diciendo, pues ya lo que falta que me quede amó por el coraje que hice. ¿Y cómo se supone que te avisaría si no tenía cómo comunicarme contigo hasta hoy? Pero en fin. Brenda, ¿cómo te estuviste comunicando con los demás? Solo por respeto a la persona que me pasó la captura. No pongo cómo te estás burlando de que me transferiste 500 pesos y te quedan 190 pesos. Lau, ponla. Sí le dije que te había transferido 500 y que los 190 no te los pasaría hasta que borrara la publicación. Y una disculpa por la vergüenza, el coraje que pasé fue la misma que me dijo que me avisas quemado. Y que te había preguntado sobre mí y que tú le dijiste que ni siquiera estabas hablando de mí cuando sí lo era. Pero como te lo repito, para mí no es difícil pasarte el resto. Pero al menos merezco una disculpa, pues tú actuaste sin saber. Brenda, ¿por qué te voy a pedir una disculpa? Te repito, no puse tu nombre y tu foto la borré. Lau, no las borraste del todo y entonces a mí sí que me ofendan. Gente que ni siquiera sabe qué pedo. Todo por exponer a alguien sin saber qué fue lo que pasó. Entonces las ofensas, encoraje y las ofensas, ¿qué es un premio para mí? No Lau, yo sé que estuvo mal lo que hice, pero al menos sí viste que no respondía. Fue por algo, no por gusto. Pero bueno, si tú te pones en tu plan de borrar, yo me pongo en el mismo de no pasarte los 190 restantes. Brenda, sí lo borré. Que tú te quieras agarrar de ahí para no pagarme completo no es cosa mía. ¿Y este qué? No Lau, nadie se negó a pargarte. Y si te ofrecí los 500 primero fue porque yo sabía que en la tarjeta no estaban los 690 para transferirtelos todo. Y si tú tomas quererme agarrar para no pagar, pedirte que borres y una disculpa adelante. Al menos que por esos 190 valga la pena la crítica, el coraje y la ofensa. Y si te dije que no te depositaría los 190 que si los ocupabas fueras de urgencias y con gusto te los pasaba. Y también te dije que no te los pasaría con mandadito hasta que borraras y la disculpa. Brenda, sí te negaste, ya puse la captura. Te dije también que enviaría al mandadito y dijiste que no le darías nada. Querías que fuera yo por el dinero personalmente y que te pidiera disculpas por difamarte. Cuando repito, solo fue una persona la que reconoció tu foto y te dijo que pagaras. No tiene nada de malo si te lo dice una amiga. Lau, no solo fue una y si así fuera con esa basta y sobra para uno darse cuenta de las cosas. Pero como te lo repito, los 190 te los paso con todo gusto, pero también te pido que borres y ya. Pues estas son las capturas que estuvieron poniendo ahí, creo. ¿Qué vas a poner? Me fío cosas y no le pagué cuando quedé y le inventé mentiras para que me esperara más tiempo. Haz lo que quieras en serio, Lau. Y si tanto te urgen, nos vemos en urgencias y te los paso. Tengo el negocio abierto, pero me lo puedes depositar en Oxxo, ahí está a un lado. Y ya me mandas foto y lo borro, linda tarde. Que no te lo depositaré. Así no entonces cuando yo vaya, la borras así de fácil. Ya lo voy a mandar. No se lo daré hasta que lo borres y me des una disculpa si no lo siento tan fácil. Son para ti las cosas, pero no es así, al menos por la vergüenza y la difamación, espero una disculpa. Lo voy a mandar. ¿Eso qué? Pero la misma foto, pero pixeleada. Yo no tengo la culpa. Yo sí, pero bueno, Lau, espero una disculpa por la vergüenza y el coraje. No me voy a disculpar. Preocúpate tú mejor. En fin, cuando lo borres, puedes pasar por los 190. Ah, puedo pasar. Con gusto te los paso y ambas nos pedimos disculpas. No te voy a pedir disculpas. Yo por no cumplir en el plazo y tú por difamación. Bueno. Entiende. Entiendo. Brenda, ponlas todas de una vez. Lau, ¿para qué? Es un cuento de nunca acabar y la verdad ya me enfadé de estar divirtiendo a la gente. Brenda, pon aquí capturas de que ya me los transferiste y no solo borro lo que subí a mi estado. También te borro a ti, por eso no hay problema. Y tenemos actualización del chisme. Muchachas, el problema ya se solucionó. Les pido una disculpa si alguna de ustedes, mis queridas clientas fieles, llegó a incomodarse. Muchas gracias por sus comentarios y por su apoyo. Ándale, así deberían de terminar todos los chismes con este tipo de comentarios que sí les pagan. No que todos terminan en tragedia. Gracias. 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 Gracias.